Y hola amigos de youtube y bienvenidos a esta nueva parte de la guía de misiones de Ninja Gaiden Black Continuamos con leyenda eterna en la fase 4 Aquí están los items que les dije que se compraran Máximo delixirs azules El talismán del renacimiento, no le hagan caso, sé que me lo gasté en la parte pasada pero ahorita les explico El arte de Inazuma en su nivel 3, de ser posible en nivel 3 Ya necesitamos tener aquí ya, bueno de a fuerzas la van a tener la truidad de Dragon Sword O sea por eso les dije que no gastarán comprándosela Aquí apenas comenzar yo voy a utilizar esta arte nimpo porque yo vengo demasiado dañado Y para no desperdiciar mis elixirs pues mejor me curo así Bueno yo creo que es mejor a gastar una de las botellas Porque esta es una de las fases más difíciles, de hecho esta es la más difícil de toda la leyenda eterna Si uno logra pasar esta fase no hay excusa para no pasar la 5 Muchos por allí dicen entre ellos Que esta fase debió haber sido dividida en dos Debido a que es demasiado larga y demasiado complicada Ya que tiene a los enemigos tal vez de los más poderosos que hay No a los jefes pero enemigos, tiene a los más complicados de matar Juntos Bueno, esta es lo primero que vamos a ver en esta fase Puros mutantes, hombres de carne o los Flood Yo les digo de siempre los mutantes A este mono es bastante lento Este déjenlo al final y le pueden hacer un super combo Miren, le tienen que volar la cabeza primero para dejarlo ciego Y después solamente es bastante predecible como esquivarlo Pueden hacer varios combos juntos Por ejemplo aquí yo estoy haciendo el de XX, XXY XY adelante, YYYY Bueno, es bastante divertido esto Con este mono pueden hacer muchísimo dinero Yo les recomiendo de verdad Comerse su esencia, eso sí Yo la voy a cargar porque pues creo que Vamos a ver qué pasa, a ver si lo logro Siguiente, puros imps Que son blancos, ¿no? Como les digo, estos no les he dicho Bueno, vamos a decir los quicks blancos Y gatas juntas Esto sí está muy complicado Se los recomiendo pasar a puras técnicas definitivas Así como lo van a ver Y... ¡Ay Dios! Ya fallé Pero claro, ustedes van a atinarlas todas, ¿verdad? Recuerden que puede verse más difícil en este video O tal vez muy fácil Bueno, si se ve más difícil es porque está en maestro Si uno está en normal Es bastante posible de pasar la misión Espero no fallar Este es el... ¿Cuánto? A ver, uno, dos... Quinto intento que intento grabar esta fase Ya había llegado casi a terminarla Y me matan Y bueno, aquí estamos otra vez Espero esta vez no fallar Está muy complicada, la verdad sí Que en qué lío me metí Prometiéndoles esta misión el maestro Pero estoy seguro que lo puedo lograr Solo tengo que mentalizarme Y pensar unas cosas Y ya con eso puedo Bueno Ah, otra cosa Como vieron al inicio Tengo de nuevo El talismán del renacimiento Y se preguntarán por qué Si en la parte pasada lo utilicé Los que sepan sobre esta misión Saben que solamente Hay un solo brazalete En toda la misión Digo, un solo talismán O sea que No hay forma de conseguir otro Como yo lo tengo Acuérdense que les dije Que iba a resetear la misión O sea que yo Le di volver a empezar La volví a pasar el maestro Hasta este punto Con exactamente Casi todo lo mismo que tenía Y aquí estamos Solo que esta vez Pude llegar con el talismán No lo voy a utilizar Sería muy injusto Usarlo Porque yo sé que ustedes No van a tener dos Así que Lo voy a guardar No me van a ver usarlo Así que ignórenlo Después de las gatas Con los imps Tenemos imps Con demonios cangrejos Estos monos son Verdaderamente duros de matar Justo cuando acaben La última oleada De gatas y imps Carguen esta técnica definitiva Como vieron Y densela al demonio cangrejo Eso lo dejará Como a unos tres O dos espadazos de morir Pero si estás jugando Normal o un poco más fácil O sea de normal Difícil Y tal vez muy difícil El demonio cangrejo Se va a morir De una técnica definitiva Si quieres Mátalo a pura pared Ese mono es algo difícil De matar De hecho yo también No lo sé matar muy bien Es algo impredecible Pero si a pura pared O Técnicas definitivas Más que nada Intenta hacer dinero No te preocupes ya mucho Por el dinero en esta fase Lo que vamos a comprar ya Nada más de final Va a ser Todos los curaciones No Olvida los collares Olvida todo Primero Para la fase 5 Necesitas a fuerzas Todas las curaciones que puedas Y ya si te sobra dinero Pues ya te das lujos Como comprarte otro collar Comprarte más flamitas Otro limpo si quieres O otras cosas Pero ya Aquí lo del dinero Se acabó A estas alturas Debes tener ya más o menos Lo suficiente Como para poder Pasar esta misión Al terminar con los demonios cangrejo Viene esta parte Que a muchos Se les complica muchísimo Carguen su técnica definitiva Mucho antes De que estos monstruos aparezcan Esto está verdaderamente Muy complicado Y para esta parte Yo les recomiendo Guardarse un arte de Inazuma Como mínimo Esto para que Para que ustedes puedan Matar a todos Esos bichitos Les dejan Esencia Y les cargan Una técnica definitiva Que seguramente Normal Acabaría con Ese demonio Que vieron que Por estar en maestro No se mueren Ese es un problema Pero si ustedes Están normal Esto Se mueren Si no se mueren De la arte de Inazuma Se mueren De unos dos espadazos Y ya Esto En esta parte Es donde ustedes Pueden hacer muchísimo dinero Yo voy a sufrir un poco Porque estoy el maestro Y miren No se mueren Incluso con la técnica Definitiva Pero ya veré Como me las arreglo Estoy seguro Que no me va a alcanzar El dinero Para llenarme Todo de ítems Bueno Ustedes saben Como matar a estos tipos Les enseñé El patrón de ataque De ellos En la parte 11 De mi guía difícil De Ninja Gaiden Black Y también A lo largo de estas misiones Se los enseñé Pero aquí Ya vieron Como le hago Con la espada del dragón Porque sé que aquí No tenemos la Davilaro Y aquí nos Podemos tomar un respiro Descansar un poco Abrimos este cofre Un gran elixir Bueno Pude haber Usado uno Eso no me lo esperaba Doku Como matar a Doku Con la espada del dragón Aquí va Muy fácil Y creo que ya lo había Explicado también Muy fácil Algo tardado Para mi Debido a que Su vida es de Maestro Ninja O sea que está Como al cuátruple Así es O sea el normal Tienen su vida No En difícil Tienen casi el doble de vida En muy difícil Tienen el triple de vida Y así van Espero no se aburran En esta batalla Contra Doku Bueno les voy a explicar Cómo se mata Matan primero A sus ayudantes Con saltos de Izuna Muy fáciles de derrotar Son solo ninjas Cualquiera Lo que tienen que hacer Ya saben Es alejarse de él Hasta esperar el momento En el que le hace un ataque En el que se nos avienta En ese preciso momento Ustedes van a esquivar Haciendo cebolita Hacia cualquier dirección Que no sea Hacia la de él Y justo cuando acaben De hacer cebolita rápidamente Así XX Y Y Ese es el combo Que más le hace daño Hay unos que le meten Otro Y Y así Pero es mucho más arriesgado Yo les enseño El más fácil O sea si le metes otro Y Si le haces muchísimo más daño Pero es muy probable Que te alcance a pegar O incluso te alcance a pescar O sea Te agarra Y como saben Doku hace un ataque Que si te agarra Te secciona vida Y estando en maestro Es muy difícil ¿Cómo se dice? Liberarse de él Para liberarse de él En caso de que te agarre Solamente tienes que apretar rápidamente El X o el Y Pero Entre más difícil está La dificultad de la misión Es mucho más difícil Que él te suelte En normal puedes hacerlo Y él no se recuperará Ni un centímetro de vida Pero bueno Así que XX Y Es el combo para derrotarlo Y así Esto es bastante lento Pero bueno Lo voy a pasar Si Si veo que está muy aburrida la pelea Les voy a cortar Ay Dios Casi Casi me agarra Bueno Ah otra cosa Muchas gracias a todos los que me están diciendo Otros combos Otras cosas para esta guía de misiones Les agradezco muchísimo Que lo dejen en los comentarios de YouTube Porque así si hay gente Que vaya a buscar la guía O que si le esté siguiendo Y no le funciona A alguna de mis técnicas Siempre pueden ir a la A la sección de comentarios Y ahí busquen Hay algunos maestros ninjas Por ahí también Que comentan Sus técnicas Muchas si funcionan Hay otros que Me comentan unas Yo voy y las pruebo Y no sé de dónde las sacaron Pero A mí no me funcionan No sé si es porque No las hago bien o qué Pero bueno Ahí comenta Lo que quieras O sea Si tienes otra técnica Para matar a Doku Mucho más fácil O sea Comenta No pues yo Yo equipo la Davilaro La verdad Y con la Davilaro Paso esa fase 4 bien fácil O la Lunar Así Muchas recomendaciones Todo es aceptable Ay de pura suerte Me curó ese Vamos Doku Ven ya No quiero que esta parte Se haga tan larga Ay no tengo mucho tiempo Para grabar Tenía que acabar Antes de las 7 y media Ay Dios ya va a ser Las 7 y media Oh Dios mío Me espantó Otra cosa Vieron En ese momento Me distraje Si vieron Que él hizo el ataque Y tú sabes Que por un segundo No lo esquivaste No te vas a aventar a él Porque es seguro Que te pega Si no le das el golpe Justo cuando él Acaba de hacer ese ataque En ese preciso momento Él si se pone loco Y te hace un ataque Que baja toda la vida Casi Bueno yo porque estoy En maestro Pero bueno Ustedes No lo hagan No lo hagan en casa Son recomendaciones Nada más que les doy Bueno si uno quiere Aventarse ya Y hacerle un poquito Más de daño Pero sabiendo que Doku le va a pegar Pues ya es Eso es vivir la vida Al cien Es así Es arriesgarse Es ser un espíritu libre Ah no se dejó Otra cosa Pueden matar A sus Ayudantes Y ellos dejan esencia Mientras ustedes se cubran La esencia No va a ir hacia ustedes O sea pueden guardarla Y vieron que allí Intenté cargarla Si lo hubiera atinado Doku estaría muerto Seguramente Y ah Si un jefe Lo matan con técnicas definitivas Les dan muchísimo dinero Una vez yo pude matar A Marvus Con la definitiva De la espada La que gira Y me dio Creo que Como veinte mil Me alcanzó para vaciar La tienda de Muramasa En la fase cinco No me dejaba comprar Ya absolutamente nada Más que las armas equipadas Pero esas no O sea En la sección de ítems Ya tenía Todas las flechas Todo Todo Todos los brazaletes Y así Bueno Si quieren Intenten hacer eso Matarlo con una técnica definitiva Se van a tardar mucho más De lo que me estoy tardando yo ahora Pero Sería muy conveniente Ah Bien Doku está muerto Por desgracia Aún no termina la fase cuatro Les digo Es de las más difíciles Y más largas Dark Dragon Blade Y aquí tenemos dos cofres Igual uno es trampa Y el otro no Vigor and Flyer Por si no están seguros A ver Creo yo que es este Ah Bien miren Acuérdense Es el de la derecha Ese tiene vida Cambia su contenido Depende de lo que tengas Por ejemplo Yo tengo todos los elixirs Y me dieron Fueras bolitas azules Pero si tú te gastaste Un elixir grande Ese cofre te da Un elixir El elixir grande Que tú te gastaste Claro No te va a dar Si te gastaste Una de nimpo Una de nimpo Pero bueno Te puedes dar El lujo De utilizar Un elixir grande Contra Doku Esta es la fase final De la fase ¿Se puede decir eso? Bueno La última oleada De enemigos Marvus con gatas Si está Bastante complicado Miren Les voy a enseñar esto Con la Dark Dragon Blade Yo la utilizo en esta parte Pues además de que fue gratis Les digo que les voy a enseñar Cómo se hace más fácil No hay por qué Sacar la espada del dragón Para sufrir contra Marvus En una pelea de 20 minutos Cuando pues tengo La Dark Dragon Blade Así que bueno Las gatas aguantan Solo un golpe normal Creo que de esta arma O sea es muy fácil Si quieren Para no complicarse La vida con las gatas Mátenlas haciendo La técnica de la pared Ya saben cuáles Solamente se pegan Hacia la pared Y presionan el Y Cuando lleguen al punto más alto O también desde abajo Se puede Pero casi no les da Una vez que estén muertas Ustedes saben Cómo se mata Marvus Les enseñé muchas veces En la guía ¿No? Creo que fueron dos veces Creo que fueron dos veces Sí Fueron dos Ay Cuidado Ay Bien Ese ataque se puede esquivar así Lo bueno es que En esta ocasión Marvus está en un lugar Muy cerrado Y nosotros tenemos Paredes en todos lados Casi siempre A partir de De esta pelea Se la pasa a mucha gente La misión así Y es muy aceptable Les digo Si solo la quieren pasar Así como les estoy haciendo Por la técnica noobie De la pared Y pues es lo único Que estoy haciendo Porque ahora no le Estoy haciendo lo que le hacía Con la espada del dragón En la Otra guía de misiones ¿Verdad? Bueno Más que nada Técnica definitiva Si pueden Hágansela en serio Eso funciona muchísimo Cualquier otra cosa Que les De problemas en la misión Déjenla en los comentarios Yo se las respondo Lo que quieran También del modo historia Si quieren Para que no vayan a No se tomen la molestia De ir a otro video Y comentarlo Así Marbus está muerto Es muy fácil de pasar Pero ustedes pueden Gastárselo todo No importa Ahorita vamos ya a llegar A la tienda En la tienda Solo cómprense Todos los items de curación Todos Si les sobra dinero Se compran ya Gasten lo que quieran En Nimpos no Es así En Nimpos ya no se compren Porque no les va a funcionar Al menos que sea el arte de Inazuma Suban la nivel 3 Y todos los Ojos rojitos esos Que puedan Ah Miren El de la izquierda Les va a dar dinero Y bueno Nos vemos la próxima semana En el final De la guía de misiones De Ninja Gaiden Black Suscríbete y comenta Y adiós Yo soy Marco Yabusa